1, 2, 3, 4 Pará, 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 pará Desde el día en que te vié Ibas bien acompañada Ibas con el de la mano de repente Y hasta el ojo me miraba No es mi gran amigo, pero claro lo conozco Y no suelo ser aquel que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero en tantito De la única vez que no me mandaba en mi secreto Si no tuvieras un promisor Y no tendría respeto Y si no fuera un caballero De robar un beso Si no toda la semana Para ver tu amor hasta que te cansara Por si no me dieron que mejor Mejor no te digo nada Ya lo dije y ya lo sé Por favor discúlpame Pero al menos Pero al menos ya lo sabes Eres la mujer que más me gusta en el mundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero al menos respeto Por eso eres tu dos Y si no fuera un caballero De robar un beso Si no toda la semana Para hacerte la muna Hasta que te cansara Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada No te digo nada Te digo nada